En su día se fue Forlán, luego Agüero, al poco Falcao y posteriormente Villa o Diego Costa. El Atlético de Madrid está acostumbrado a ver cómo se van muchas de sus estrellas, pero quizás no tantas y todas de golpe. Lucas se despidió en el pasado mercado invernal y habrán sido pesos pesados como Griezmann, Diego Godín y Juanfran. Es más que probable que Filipe Luis sea el siguiente y si llega una oferta decente de la Premier, el próximo puede ser Rodri Hernández. Cuatro bajas seguras, una más que probable y otra factible para el final de un ciclo en el Atlético, pues dicen adiós los últimos jugadores de aquel equipo que se coló entre los más grandes bajo la tutela del Cholo Simeone. Godín y Juanfran acababan contrato y no dejarán millones en las arcas, como tampoco lo hará Filipe Luis si se marcha, pero las ventas de Griezmann, Lucas y Luciano Vieto, que tampoco seguirá, arrojan a favor del Atlético un saldo de 230 millones de dólares. Una cantidad que el Atlético deberá emplear en reestructurar su plantilla. La línea defensiva se ha quedado huérfana con las bajas y desde Portugal aseguran que el club ya ha fichado al central del Porto Filipe, aunque deberán llegar más nombres. Icardi, Cavani y Dybala suenan para suplir a Griezmann, pero no hay nada cerrado todavía en un Atlético de Madrid que deberá acertar con los recambios si no quiere perder la esencia competitiva adquirida gracias al Cholo, quien deberá armar otro equipo.